Aunque tienen un significativo descenso, los módulos para renovar o tramitar la credencial de elector registran la llegada de los llamados coyotes, que se alquilan para fungir como testigos de personas que no cuentan con comprobante de domicilio o identificación, alertó la vocal del Registro Federal de Electores en el tercer distrito, Abigail Zapata Carvajal. Indicó que debido a la capacitación que ofrecen al personal, en este momento detectan hasta 10 casos de testigos falsos por día, pero la cifra era muy elevada hace unos años. Pues hace como, qué quieres, unos tres años, yo tuve información inclusive que eran, no sé, 50 a lo mejor, por día. ¿Y como cuánto cobraban? Cobraban bastante, ahorita no recuerdo exactamente, pero sí cobraban arriba de 100 pesos, sobre todo en los días de cierre, eso era una cosa impresionante. Una persona solo puede ser testigo hasta en dos veces en un tiempo específico, pero además de las contradicciones en que pueden incurrir los involucrados, el mismo sistema detecta este tipo de situaciones y en automático rechaza la credencial del solicitante que comete estos delitos, que son sancionados por ley. Es causando sanciones tanto pecunarias como corporativas, o sea, este es mentirle a una autoridad distinta de la judicial y está penado en el código, obviamente, son de dos a seis años de prisión y de 50, sí, es en cárcel federal, es un delito federal, no es del fuero común, es delito federal, de dos a seis años de prisión y de 50 a 100 salarios mínimos del Distrito Federal. Abigail Zapata comentó que muchas veces cuando el ciudadano se niega a presentar una identificación o comprobante de domicilio es porque arrastra algunas irregularidades. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez.